Listo amigos, estamos listas, estoy nerviosa, bueno bien, persona normal, yo soy pésima, mintiendo, ustedes se acuerdan, ay no, apagaron las luces, porfa que no me maten de primeras, pero yo soy pésima, o sea cuando a mí me toca de impostora, soy la peor, de verdad, a ver, allá arriba, abajo, perdón, ella ha pasado dos veces por ahí, sospechosa, ella está bien, yo voy a sospechar de todos, Dios mío, sospecho de todos, se fue la luz, vamos a prenderla, tengo miedo, Bijin está sospechosa, no, no, maldita sea, hola, qué pasó, no, ya ha pasado, a ver, yo no vengo a reportar el cuerpo sin vida de Mayichi, porque no sabía que estaba muerta, ok, pero sí que vengo a reportar un suceso muy extraño que ha pasado en donde están las luces, en la sala de electricidad, con una chica que lleva una corona de reina, a ver, qué, qué pasó ahí, cuéntame, ya me siento acusada, a ver, yo te lo cuento, a ver, yo arreglé las luces, y me fui para arriba, y apareció Paulette, de la nada, fue acercándose hacia mí, y yo me bajé, y ella como que tardó en reaccionar y bajar conmigo, pero luego vio que entraba gente y volvió a subir arriba, no sé si me habéis entendido. ¿El para qué cosa de quién? Yo he coincidido con Paulette, antes, justo cuando se han apagado las luces, no me acuerdo cómo se llama, pero he estado completamente sola con ella y no me ha matado. Exacto. Yo voy a decir una cosa, ¿no es porque me vaya a pelear con ella en la velada? ¡Eso estoy en la velada! No, no, he visto hacer ni una sola tarea, y solo se mete a los cuartos como para ver quién está. Pero si he hecho tres tareas. ¡No, no es cierto! Yo, ¿pero por qué me acusaste y yo no tenía nada que ver? Perdón, lo siento. Reactor, ok. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Y quién era? Dios mío, esto fue muy extraño. Ok, no sé qué decir porque fue muy raro, o sea, ambas nos encerraron, pero había una puerta que quedó abierta y ya cuando yo fui por ella, estaba muerta. Y no vi quién fue, no tengo ni idea. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estábamos arriba de la sala, que es como un hospital donde te escanean, ahí. Justo ahí nos cerraron la puerta y yo me devolví porque cerraron la puerta y apareció el cuerpo de ama. Paulette es una, yo lo sé. ¡No! Bijín, voy a votar por ti por juzgarme así. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, amigo! ¡No puedo creer que me hayan matado el Bijín! Prometo la próxima ponerte que sean anónimos. ¡Maldita sea! ¡No voy a tener compasión de nadie! Todo me pasa por ser lenta y no ver quién era. Era Aro, seguro. ¡Yo no puedo creerlo, Bijín! ¿Vieron? Yo dije Aro, Jeet. ¿Qué? ¿Te voy a pedir unas disculpas públicas? No, no las acepto. ¡Y nunca se lo perdonaré! Dos por Bijín. Bueno, entonces, sigo siendo una simple tripulante. Bueno, vamos a ver. Ella está parada un poco extraño, valga decir. Dios mío, me van a matar. ¡Ama está muy rara! ¡Ama está muy rara! Ahora sí, Laura, ¿qué hacéis parada? Bueno. ¡Bum, esa! No puede ser cierto. Amigos, ¿por qué? Chicas, no sé si ha muerto alguien, no ha muerto nadie, ¿vale? Tengo algo importante que decir. Cuenta, cuenta. Vale, a ver. En mi defensa, os voy a explicar. Estaba en la zona de electricidad. Me ha asustado de ti, Laura. Y, no sé, he visto que has como fakeado en la electricidad. En plan, no sé por qué lo has puesto ahí. ¡Sí! Es ella, es ella. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sáquenla! Yo vi que Lau fue y todavía ni siquiera se fundía la luz. Y luego, pues, nos fuimos y regresamos. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste nada? Porque yo ya sabía mis tareas y sigo la... Como no sabía si sí vi bien o no, la estoy persiguiendo todo el mundo. Se acabó el tiempo, ya. Se salió la... ¡Bien! ¡Bien! ¡Justicia divina! No soy yo. Yo me emocioné. ¡Uy! Será, no será. ¿Quién más es? Quiero seguir al impostor. No, yo le... ¡Aduken! ¿Quién? ¿Qué? ¡Ay, por Dios! ¡No, Bidgin! ¿Cómo no era Bidgin? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Es ingeniera? ¿Cómo así que es ingeniera? ¿Y quién es entonces? Yo votaré por Rubia porque no la he visto y no sé nada de ella. ¡Hola! ¡Segundo! ¡Hola! Tú estuviste todo el tiempo con... ¡Diablo, señorita! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! Si fuera la impostora, no le dirían que sea la rima. ¡Me lo llamo de Macarra! ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¡Sí! Oigan, es todo difícil. No puede ser. Me tocó con Bidgin. Esto no puede ser. Bueno, entonces. No sé qué coño hacer, pero bueno. Hagamos algún sabotaje. Dios mío. ¿Y a dónde voy? ¿Qué acaba de pasar? ¡No, yo tampoco! ¡No, yo tampoco! Es mi cara no se distrae. Entonces era Bidgin y alguien más. Acaban de hacerse una doble enfrente de mi cara, solo vi que Bidgin mató. Entonces era alguien más la que estaba conmigo y que era mala, pero no vi quién. ¡No! 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 ¿Cómo que nos sigas? ¡Es Bidgin! ¡Es Bidgin! ¡Lo juro de ahora! ¡Por mi favor! ¡Pastamos de llegar! ¡No We Bimin! ¡No! ¡Pastamos de llegar y no siento nada! ¡Ay! ¡Por Dios, te explícan! ¡Eso es mentira! ¡Te conozco! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Pastamos! ¿Y a quién le creo? ¿Quién más estaba por ahí? ¿Quién puede confirmar? ¡Alguien ha cogido mi cuerpo sabroso rosa! ¡ 치 de acenamiento! ¡Acabasad por mí! Menos mal, ella no me vio No voté No supe qué hacer No supe cómo defender No Cómo me voy a quedar sola, Dios mío, no puede ser cierto Necesito que sospechen de Aria, así que no puedo hacer nada contra ella Saboteemos... ¿Se puede electricidad? No Dios mío, todavía no puedo matar ¿Dónde hay misiones? Por Dios A ver, saboteemos ¿Redactor? Todavía no se puede Es que estoy condenada a no poder hacer nada Vamos, 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 vamos Por favor, que haya alguien acá Todo el mundo Pau, piensa, piensa No puede ser Ay, qué miedo que he visto Bueno Ari, te voy a vengar, amiga Te voy a vengar Te voy a vengar porque Paulete, me duele en el alma decir esto ¿Qué? Te he visto con las manos llenas de sangre No No, no, no Yo no soy, yo no soy Te lo juro ¿Dónde me viste? Yo estaba abajo en electricidad Mientras tú bajabas el cadáver de Ari estaba en el pasillo Así que No No, no soy, no soy, no soy Te lo juro, alguien debe estar usando mi cuerpo Lo juro, yo estaba en electricidad Pero yo estaba en electricidad No, 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 amiga No, por favor, no, no Van a perder, te lo juro ¿Cómo sé que no eres tú? Y yo, ¿cómo sé que eres tú? No, amigas Qué triste Ha sido horrible Ha sido horrible No No Qué pésimo Quiero que lo veas desde mi perspectiva Si, amigo, sí Tengo otra chance Nadie va a sospechar Nadie va a sospechar Por favor Que no maten a la otra Rápido Es lo único que yo pido Por favor ¿Por qué siempre Ari? Eh, ¿qué puedo sabotear? No sé Yo ni sé qué saboteo Ix, ven, ven Vale Vale Eh Hay un cadáver Dios, dos cadáveres Esto estuvo muy rápido Bueno, van rápido Debe ser alguien que sabe Yo no creo que sea Bijin ya por tercera vez No creo Sí, eso está raro Era, no daba tiempo a matar No, no, o sea No pudo matarlo Ella le hace de prácticamente mi cara Ah, ok ¿Para quién ha votado más chiqui? ¿Por qué? ¿Por qué? El asesino Me huele a... Dios mío Me huele a Dios Bien, voy mejorando Hola Necesito encontrar a alguien Por Dios Run Lo hice muy bien Lo, 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 lo Maravilloso Verde 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 Por fin Una ciudadana más Uy, ingeniera Bueno, voy a ver quiénes están por ahí A fijarme mucho porque estoy mamada De que me culpen No Sí, es mi cadáver, putrefacto lleno de moscas ¿Qué es? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el cuerpo? Al menos que la ocupada pueda Dígalo Dígalo Asesina Yo llevo a muerta mucho tiempo porque yo hablo con los fantasmas y me lo dijo Diosos he hecho de Ama Sí, ya se pudieron haber matado tres Los impostores no son buenos impostores Sí Alguien me quiere ver escanear, por favor Ama, no me persigas, gracias Será posible, Jevita con la que hablas la matar Antes la viven No era Ama Yo no he visto a nadie pero cuando entré a la sala estaba el cadáver y Ari A ver, yo estaba quitando el código Yo estaba quitando el código No lo sé, no lo he visto Pero he visto el cadáver y te he visto a mí Que yo estaba quitando el código Yo no sé quién mató, yo soy buena No te creo mucho Increíble No me creas, pero no soy yo Van a perder Van a perder y serán al infierno con su nave culera Es que, a ver, obvio se nota que es ella Se rió, se rió, se rió No volveremos a ver a ese tonto Bueno, la 1 es porque ya me hubiera podido rajar la cabeza Así que voy a usar cámaras Nubia está persiguiendo a Paracetamor Ellas están como aliadas A ver, a ver, a ver Creo que es Paracetamor No puede ser cierto No puede ser cierto ¿Qué acaba de pasar? ¿Ah, sí? Presentimiento Tenía un presentimiento Sí, ni fui yo No, yo decía Yo estoy muy triste Yo les dije Yo soy médica Y bolas me echan Perdón Quede como un tonto anoche